En esa tarde de domingo, momento de revisar también las repercusiones que dejaba el encuentro. El español contento por haber marcado un hat-trick, contento por haber hecho un excelente partido. Él atribuye a que todo esto ha venido de la mano también de los colectivos del Club Bolívar que quiere salir campeón. Contento por las dos cosas, por el primer partido que se ha hecho y por supuesto por lo individual. Pero bueno, todo lo que pasa a cualquier persona individual si no está respaldado por el grupo no sirve de nada. Y bueno, también agradecer a todos los compañeros por el trabajo y hay que seguir así que el miércoles toca partir. Y buscamos la manera de estar mejor posible, al mejor nivel y bueno, con trabajo, con mucha humildad. Pues el día a día vamos a llegar al nivel que queremos, no solo yo sino todo el grupo y ojalá que sea así. Sí, así es eso, queríamos. La verdad que el equipo va mostrando lo que quiere y bueno, pues creo que contundente victoria hoy. No nos queda de otra, de pensar en el torneo local y bueno, pues hemos comenzado bien. Esperemos seguir así, seguir a paso firme y bueno, pues poder llegar al objetivo que tenemos. ¿Están para ser campeones? Sí, seguro que sí. Creo que Bolívar siempre está para ser campeón y ahora el objetivo es ese. ¡Gracias! ¡Gracias!